¡Hola, Peques! Espero que todos se encuentren súper, súper bien en sus casas. El día de hoy tenemos reto creativo y esta vez vamos a ser narradores. Esta vez vamos a crear un final alternativo para el cuento que nos contaron nuestras amigas de Cuentacuentos GDL, Rosa Caramelo. La dinámica es que escuchen el cuento, que escuchen el final y que ustedes con su imaginación escriban un final diferente. Pueden participar a través de un escrito que no sea mayor a una cuartilla o de un video cortito donde nos narren este final. Tienen que enviarlo junto con su nombre, su edad y la escuela en la que estudian en un mensaje de Messenger a nuestra página de Facebook, Vive el Teatro. Tienen hasta el día 31 de enero para poder participar. ¡Participen!